En la sierra se prende a jalar Si no siembras a rías ganado De ese morro me enseño mi ambar A sembrar bien la hierba Y también a vender polvo blanco Luego, luego aprendí a contar La verdad no le batallé tanto Lo canico en la sangre es detrás Nomás tuve que seguir sus pasos Pa' llegar al mando Ahora sigo su legado Como me enseñó el viejo El negocio está creciendo Me consumen bien los güeros Siempre existen las envidias No hace falta que lo digan Han querido tumbarme del puesto Y sigo en la silla Y así suena Su compa Panchurece, oiga ¡Vámonos! No me escondo de nadie jamás Aunque me anden cazando los guachos Policía de la federal Policía de la federal Han querido casarme Han querido casarme Pero es más ligero el venado Hay motivos para celebrar Y la fiesta se hace en mi rancho Un boludo se ve aterrizar De seguro ahí viene mi compadre Con los invitados Está todo protegido Vamos a echar unos tragos Con familia, con amigos Sino pa' que trabajamos Disfrutemos de la vida Y que sea lo que Dios diga Un saludo a los que me envidian Yo sigo en la silla ¡Ánimo! ¿Qué tal a todos mi gente? Les dejamos lo más nuevo Se llama el del bastón De los corridos exclusivos Oiga Panchurece Y suena y dice La barba larga siempre entra Parece que es un talibán Trae un equipo de nivel Aunque lo miren muy tranquilo El hombre siempre trae con que De guarachitos y bastón Para no llamar la atención Las cosas siempre salen bien Hay que mandar más paquetitos Pa' los yunar estés Aquí andamos trabajando Pegaditos a la línea Junto con los colombianos Traemos buena vitamina Fletes desde Guatemala Los perros no han olido He metido más conrones Que los yanquis a los gringos Muchísimas gracias A toda la gente de las redes sociales Síganme en el bastón Y échale a tu callo ¡Uh! Mis sanjuditas me ayudó Por eso estoy en donde estoy Siempre firme con el cartel Y su respeto me he ganado Porque saben que soy ley Me gusta la adrenalina Soy de gusto muy extremo Si llega Semana Santa Y saco la todoterreno Alejado de los vicios Me la paso más contento Es la clave del negocio Hay que caminar derecho Aunque el negocio sea chueco ¡Ahí quedó viejo! Para toda la raza de las redes sociales Se llama Atáscate que hay lodo Para ti chiquitita ¡Vámonos compadre! ¡Dice! Hoy nomás ¡Salosita! Me estás pidiendo a gritos Que te hagas solo mía Y me andas provocando Desde hace varios días Y yo que me pelaba Por tenerte cerquitas Y decirte al oído Me gustas completita Que quede todo en claro Porque si nos besamos Todos corremos riesgo Que no nos detengamos Después de esta noche No aceptaré reclamos Así que tú decides Si de plalo le entramos A mí no me amarraron Las manos cuando niño Me gusta dar caricia Así que me den cariño No quiero andar contigo De manita sudada Ni ser de esos amantes De polvora mojada Sabes a qué le tiras Si quieres ser mi amada No más no te me rajes Ni salgas con niñadas Porque yo estoy dispuesto A entregarme todo Así que si me quieres Atáscate que hay loco Y así suena Su compa Buen chilecio ya Y échale copa fero Salucita Salucita A mí no me amarraron Las manos cuando niño Me gusta dar caricia Así que me den cariño No quiero andar contigo De manita sudada Ni ser de esos amantes De polvora mojada Sabes a qué le tiras Si quieres ser mi amada No más no te me rajes Ni salgas con niñadas Porque yo estoy dispuesto A entregarme todo Así que si me quieres Atáscate que hay loco Así que si me quieres Atáscate que hay loco Mejor que en el casete Les dejamos este corrido Composición de un servidor Y mi compadre Salvador Hurtado Se llama Quique Lamo Los Caballos Y márcale con Pagudin Ahí se los encargamos A toda mi gente Muchísimas gracias Por todo el apoyo Somos míos Pancho y Nancy ¡Ánimo! Le gustó la buena vida Y qué quieren que les diga Así desde los roselazos Por rifar Pero nunca andaba solo Siempre con el macho loco Caminando por calles Ya pa' chingar Vestido siempre de negro Con un porte elegante Trocas duras Y carros para pasear Cuando andaba por los cerros Entre brechas con los fierros Y su gente Vestido de militar La palabra fue su firma Un grupo indi de familia Pa' los caballeros Siempre su lealtad Siempre ayudaba a la gente Pero muchos también Le pagaron más Y ahí está su corrido viejón Donde quiera que se encuentre Su compa Buen chile se oiga El amo de los caballos Así es como le apodaron También Quique Muchos le desean porar Supo ganarse el respeto A base de mucho esfuerzo El cartel Él fue parte fundamental Que le retumbe a una banda Como a él siempre le gustaba Al estilo del Berito Michoacán Que me baile el gitano Y también el parrandero El príncipe que no se nos quede atrás Un minuto de silencio Para recordar al viejo Que Italia nunca te podré olvidar A mi chico y a mi esposa Le recuerdo que aunque ya no esté presente Nunca los voy a olvidar Nunca los voy a olvidar Eran tres de la mañana Cuando un boludo sonaba Mientras mi puerta tumbaban Gente fuertemente armada Me agarraron por sorpresa Sin darme tiempo de nada Ya me tenían ubicado Y lista la operación Ya tenían todo planeado Para mi extradición Me pedían que relajara Más lo mío no es la traición Querían que les confirmara Si el de la foto Si el de la foto era yo El que ellos tanto buscaban Les contesté Sí señor Ya no le demos más vueltas Y arreglemos el calor No aceptaron mi propuesta Decidieron no soltarme Pa' llevarme con los gringos La consigna era encerrarme Era muy alta la apuesta Sabían que era gente grande Agradezco a mi familia Que ha estado siempre conmigo Y a mi padre que del cielo Siempre ha guiado a mi camino Un saludo a mis amigos Saben cuánto los estimo La vida da muchas vueltas Siempre tenga lo presente Favor con favor se paga Me lo dijo aquel agente Usted me ayudó algún día Saldemos ese pendiente No lograron su objetivo Una vez más se los digo El pato sigue lavando Nunca han podido conmigo Seguiremos trabajando Aunque quieran impedirlo Ahí quedó viejo Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Y para que llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor ¡Eso! Muchísimas gracias a toda la gente de las redes sociales Su compa Pancho de ese oiga Pero con Melisa Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor Muchísimas gracias ¡Ánimo! Se llama hombre Cuatro años en la cárcel Suena fácil Cuando no se sabe cómo está la cosa Asesinaron a su hermano Rosendo Y cuando estaba encerrado por desgracia Le mataron a su esposa ¡Qué difíciles recuerdos! El Michoacán hizo cosas importantes Fundador de una familia muy famosa Cerraba los antrotas en la mañana Pues él cuenta con el respaldo de gente peligrosa y solerosa La familia michoacana Un milagro delante Empresa ya lo sabe Conoce bien el terreno Por eso es grande Hasta siga lo sabe Y el Michoacán se hace Un hombre de respeto muy importante Que sigue constante Pa' toda la gente De Tierra Caliente La gente de Michoacán ¡Quierro viejo! Hace poco que le pusieron un cuatro A una reunión importante lo citaron Se salvó pero por poco lo mandaron Esa deuda no se olvida mucho menos A los que lo traicionaron No sabían a quien torearon Mientras tanto que le retumbe la banda Quiere ver bailando a todos sus caballos Quiere cien a su rey su consentido Esa maña de pistear y de enfiestarse Creo que no se le ha equipado El latín es decidido Humildad por delante Empresa ya lo sabe Conoce bien el terreno Por eso es grande Hasta siga lo sabe Y el Michoacán se hace Un hombre de respeto muy importante Que sigue constante Que sigue constante Se llama El Corrido del Mago Y compare Pancho de la Fuente Y se compra Pancho de la Fuente Y se compra Pancho de la Fuente Para el infierno Pedro le contesta Es un hombre muy bueno Ayuda a la gente Y merece este reino San Pedro le dice Ya cállate diablo Espera que muera No estén discutiendo Que se hubiera muerto Le conteste el diablo Pero ustedes siempre Lo están protegiendo Con esta legata Yo salgo ganando Mientras que ellos Nunca se ponen de acuerdo Yo sigo viviendo Mi vida a mi modo Y lo que decida Ya me importa un cuerno A toda mi gente Muchísimas gracias Por todo el apoyo Yo vivo mi vida Jugando a los gallos Con vino y mujeres Tirando los dados Cantando el parota Siempre con cachorros Te he puesto mi cuerno Corriendo caballos Si les interesa Señores mi gracias Pregúntenle a Pedro Y el tira el macario Pregúntenle al diablo Y les contestará Que entra pa' chengar Y le dicen el mango ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí quedó! ¡Saludita tocayo! ¡Adiós! ¡Adiós! El lunes Personal Un favour ¡I people! Un altre scenes Que la vida gana Su arma más poderosa Una mente muy creativa Si hablamos de negocios Y pa' los años que tiene El muchacho es talentoso Se rodó justo al frente Le dijo basta ser jefe Yo ya me siento cansado Sabrá Dios cuando me quiere Él no estaba preparado Pero ya viendo las cosas Tuvo que meterse al ruedo Pues no le quedaba de otra No puedo decir su nombre Pero si es muy buen amigo En los mejores lugares Se le mira muy seguido Siempre bien acompañado Sabe tratar los asuntos En un carro deportivo Se sabe dar buenos gustos Respetado por los grandes El junior tiene futuro Lo que no enseña la escuela Lo vino a aprender por fuera El mercado ya conoce Nunca le fallan las cuentas Aunque se ve relajado Carga con que defenderse Y cuando se pone bravo A su viejo se parece Para ser cabrón se nace Respondió como su padre Le ha dejado como herencia Los consejos y el carácter Veintitantos días el jefe En la frontera se mueve Subió pronto la escalera Y ahí piensa mantenerse Decisiones importantes Le cambiaron el destino Cuando sabes lo que quieres Es fácil abrir camino A que el niño oye su nombre Con su clave y trae apoyo Eficiencia comprobada Sabe todo del negocio Y su padre está tranquilo De haberle dejado el trono ¡Ahí quedó viejo! ¡Se va a pachillerse! ¡Adiós!